Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy Tres Ejes y estamos de vuelta en Cult of the Lamb Bueno, me he traído aquí un pequeño tecito, me he preparado hoy una de... ¿De qué era este? Valeriana, una de valeriana Y dos de manzanilla Para... Leslie, ¿qué quieres? Ah, no Vale, ¿qué podemos hacer en el gameplay de hoy? ¿Qué podemos hacer en el let's play de hoy? Piensa, piensa, piensa Lágrimas no nos quedan No Tenemos dos ojos Vale, podríamos partirnos el hocico con... Con los... Con los dos dioses que nos quedan Madre mía, no, no No me salen las palabras hoy Hoy os voy a comentar un par de cositas Sabéis que me gusta el aprovechar los gameplays y hablar con vosotros del tema del trabajo y todo eso, ¿vale? El tema es que hoy he estado con mi compañero Y... Y hemos estado a... El tema es que él tiene que cubrirme a mí los días que yo libro O sea, sé mi pasado mañana y el día siguiente O sea, sé... Hoy es martes, entonces el jueves y los viernes Es cuando yo libro Bien, hasta ahí todo perfecto, ¿verdad? Bien El tema está... En que... Le he dejado hoy hacer todo O sea, le he dicho, mira Yo tengo que hacer esto Sí o sí tengo que hacerlo Te dejo a ti encargado De hacer el análisis de las aguas Vale, papi, tú Sin ningún problema, tal No sé qué No te preocupes, tal Pim, pam, pim, pam, pim, pam ¿Qué momento le dejo yo solo, eh? Mira que ya tiene muchos más años que yo, eh Muchos más años que yo Y me ha visto hacerlo Eh... Tiene que pasar todos los datos a una tablet Tío, baja y mira cómo está hecho Baja y mira cómo está hecho De verdad, colega Mañana, mañana Cuando él no esté Lo... Lo rectificaré A ver, que no está mal lo que ha hecho realmente Lo único que... Lo único que... No lo ha colocado en el sitio que debería de haberlo colocado Entonces... Vale, vamos a leer esto antes Todos los miembros de la secta reciben al rasgo caníbal 5D cuando coman un plato hecho de carne De otro adepto Nah Debro que el ritual de festín Cerbra un banquete para todos estos adeptos Saciar hombre Bueno Lo prefiero mil veces antes del tema de la carne No usamos la carne de adepto No la usamos Bien, perfecto, nice Bien, subimos de nivel Vamos a hacer un pequeño ritual Vamos a hacer un sacrificio de algún anciano ¿Hay algún anciano por aquí? Anda, fíjate Ahora ya no hay ningún anciano ¿Verdad? Venga Venga Venga, va, hermano Ningún anciano Venga, va No lo creéis ni vosotros Pero sí que vamos a atraer a alguien Vamos, que no Vamos Aparte Aparte de la manzanilla con la valeriana Tengo mi agua Tengo mi agua Siempre agua A full Muerte y agua Pero todo porque Me estoy Me estoy ahora mismo ¿Cómo decirlo? No limpiando como tal No limpiando como tal Pero sí que es verdad Que estuve durante una semana Jodido del estómago Y no he querido meterme en el cuerpo Ninguna bebida energética No he querido meterme Nada de los batidos Que me preparo yo O sea, de los shakers Que me suelo preparar yo Me ha dicho mi jefe Dice ¿Qué? ¿Ya no te tomas eso? Digo Sí Sí que lo tomo Sí lo tomo Pero Pero No lo tomo por este motivo Ah, vale, vale No sé qué No sé cuánto Perfecto Fijan el diezmo A ver Para subir de nivel aquí Subir de nivel Podríamos subir Podríamos terminar De subirle a Eli Podríamos intentar Terminar de subirle a Eli Si vemos que no sube Mucho Pues veis Sí, sí, sí que sube Pues creo que son Veintinueve corazones ¿Es posible? Vale Diezmo Eh, pues sí que le ha gustado Esta vez el diezmo Vale, un besito Queda Queda el rezar Vamos a darle Regalito A ver si podemos Terminar de subir Al menos hasta la mitad Hostias Le ha subido Mogollón Hermano No tenemos Nada más Eh, eh, eh Ángel 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 Diezmo Y ahora tenemos que buscar A Gabito 2 A Gabito 2 Suele estar por aquí Míralo Aquí está Vale, hacemos un pequeño reto Ahí Oleí Mi niño Que le subimos de nivel Mi niño Pues eso Lo siento mucho Estos vídeos Estos vídeos Que grabaré Estos meses Se me notará Un poquito Como Apagado También tengo que decirlo A partir del Veintitantos De diciembre Vale Que esto Estéis viendo En enero Y yo me voy a tomar Un descanso Por eso Quiero aprovechar Y grabar a full Todo lo que pueda Vale Esto y esto A Eli Gabito Y Ángel Ya la hemos subido Vamos a terminar Ese Así uno de madera ¿Verdad? Sí Yo creo que sí Sí Pues eso Estoy ahí Con Estoy trabajando Por así decirlo La mano derecha De mi De mi jefe Y nada Pues he estado hablando Con él Me llevo muy bien Con él A más que lo he contado Lo he comentado En algún que otro Episodio Lo de Lo de los altares Esos Está full ¿Verdad? El altar De sacrificio Está full ¿O no? Sí Solo tres demonios Y comida Vale Metele ahí Tienen algo De hambre Terminamos de limpiar Esto Vamos a comprobar Que tengan Compost Y luego Cuando terminamos De una batalla Nos saltan Como que no Oye Mira Que lo hemos gastado Todo Trabajamos aquí Full duro Ahora vamos a Terminar De ayudarle A construir Mientras Pues yo Voy Voy agitando Las Bolsitas Del té Sillo una Porra Chaval Me vas A cultivo Chaval Te vas full Allí Ole Mi niño Bueno Entonces tenemos Cuatro cultivados Ahora mismo Es que me huelen Las manos A los proyectos Que he estado Trabajando ¿Veis? Este es otro motivo Por el que quiero Cambiarme De departamento Porque Estoy trabajando Todo el rato Con productos Muy heavies A ver No es Productos Que digamos El ácido Piraña Tal No 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 mal Penséis No mal Penséis Pero si es cierto Que estoy trabajando Con productos Que Llegado Un momento Lo Manipulo Mal Y Me puedo Me puedo Joder Me puedo Joder Por completo Entonces eso Es otro motivo Por el que quiero Cambiar de departamento Quiero estar Bien Joder O sea Me quiero Enfocar A estar Bien Nivel 29 No era Ojo derecho Era Gabito Gabito 2 Aquí está O a 18 De daño De explosión Sin nada Hermano 23 adeptos Y nos vamos Por aquí No paso Tío 120 Monedas De oro Ni que fuese Un dios Macho Venga Loading Como detesto Esto Mira la de corazones Que tengo Está Brutal Buah Y ya de pronto Buah Pero que es Fraje invoca Poderoso demonio Que te ayudará En combate Vale Bien A ver Podemos invocar Un demonio Eso está Guay Tío Necesitamos Telas De araña Necesitamos Tela De araña Y cuál es Ese poderoso Demonio Un corazón Ese poderoso Demonio De verdad Poderosísimo Vamos Yo pensaba Que me ibas A traer aquí No sé Un bombardero O algo Unos Ojos Dañinos Madre mía El poderosísimo Le llaman El poderosísimo ¿Qué? ¿Me tienes miedo? Una unión Forjada Con la sangre Derramada Sé que me oyes Dios De la muerte Cordero Innoble Acaba Lo que has Empetado No me lo digas Dos veces Venga va Como odios Estos bichos Buah Buah Venga va Venga va Sextos He vuelto Cungo Tío Venga va Perfecto Le tenemos Joder Más aún Hermano Que puta Hermano Esto se vuelve Jodido Eh Mira los corazones azules Que me quedan Ya Joder Que puta Intensidad Si me ha comido Todos los Putos corazones Azules Y yo no Voy a jugar Para desestresarme Un rato Para relajarme Tal Es cojón Relajarme Menos mal Que la hacha Vale Es lenta Pero el momento Que la lanzas Totos muertos Ya Ya Pude recoger Ya Pude recoger Telas de araña Whatsapp Vale Tío Los demonios Que tengo Que Son de jauja Puto Corazón Tío Ya te puedes Estar moviendo Para atarme Corazones Ya puedes Tardar Me voy a estar Cartita Por favor Dame una carta Me das Lo prefiero Vamos a Recoger Lo máximo Posible De todo Tanto Huesos Como Telas de araña Perfecto A ver si tiro Por aquí Tiro por aquí Por aquí Por aquí Vamos a tirar Por aquí Yo creo que esto Ya puedo empezar Yo a tomármelo Oh 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 24 Monedas Dios Soy rico Sí Rico Joder Rico Venga va 24 monedas De verdad Mierda De cofres Joder Continúa 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 Joder Se ha esforzado En pegarme Brutal Brutal Buah Cartita Que me das 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 Corazón Corazón Bien bien vale, me he saltado una sala y por lo que veo, esa sala no lleva a ningún lado de los cadáveres explotan toma, toma, toma aumenta la velocidad, vale a ver, me mola me mola porque en verdad mismo con el tema de la inbound, esa de la invencibilidad armas nuevas uff, por favor wow, hermano, mira que sí, que vale que el poder sea esto, tío vale, pero quitando mira, 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 mira como rebarte, papu como rebarte vale perfecto wow vale, por aquí no hay nada pues eso, me voy a tomar unas pequeñas vacaciones estaré con con mi pareja ella como pilla vacaciones de las clases y demás estaremos en casa ella lo más seguro es que juegue a al disney disney spitz trump y yo pues me me quise me quise bajar el slime rancher y de repente me pone no, está en inglés y yo yo lo juego en español me estás contando no, no, no está en inglés claro, yo quería pillarme el 2 y yo como que en inglés yo no tengo ni puta idea en inglés y me leí los textos en español que me estás contando de maravilla bueno no suele funcionarme no tenemos otro camino es que no sé por qué te da elegir oye, mira oh oh toma monedas no si soy rico a ver que sí que vale que me da esta de de longevidad pero no es inmortalidad como las doradas y hasta que no muera él no se la puedo otro vale vamos a invocarlo ya que digo yo que digo yo porque no me das una de de estas que se vaya cargando no sé o una que que me vaya aumentando los los poderes corazón pero vamos full de rojo tráeme azules tráeme corazones azules azules por favor un corazón azul me vendría puta madre vale que me otorgas no me interesa que me das mira prefiero esta mira eso está guay no es como la bomba pero mira por ejemplo no hay nada por aquí de verdad joder dios vaya truño así no me hace daño que no me toquen las palmas que me conozco que no que no me queda ahí bloqueado si señor si señor creo que la que tenemos ¿por qué disparas a ato cristio no sé se ha quedado bugueado ahí disparando brutal brutal no me quedo con la espada en verdad la espada me está gustando el tema de la espada me está me está medio engorolinando a ver aquí brutal brutal chaval no tío estoy activado sin querer que tonto eres o sea no eres otra cosa eres tonto a más no poder ay señor de verdad tengo el cielo ganado contigo tres ejes pero sí que sí es peo de cojones que lo sé que lo sé Uff, quiero probar la de abajo Uff, hijo de puta, que viene corriendo detrás de mí A ver Que te da un breve momento De investibilidad O algo Vale, que se ataquen entre ellos Mientras que yo le fudo a este ¿Qué ha pasado? Ha sido muy rápido, ¿qué ha pasado? He cogido las semillas Porque sí Porque no me da cuenta Me encanta esta habilidad, de verdad Y encima Te da habilidades De las que no tienes Me encanta Qué puñeteramente encanta ¿Qué es esto? Me han mandado una foto de mi pareja Persona destinada De No, es que le he enviado una foto Del setup Setup De esto ¿Por qué te me abres ahora esta aplicación? Tengo el móvil hecho Muy mierda, eh Fuera coña Tengo que ir a A pillarme uno nuevo Pero ya O sea Vamos a echarnos un pillo Para atrás Dadme Dadme un break Un break Vale Vale, tenemos a Eli Tenemos a Ángel Y Gabito Dos Aquí, vale Uno Siempre cuando nos vamos Pues Le dan ganas De a todos usar El compost Mágico Y luego yo no veo resultados Yo ahí Lo dejo Yo veo cosas No veo resultados Cabrones Sí Gasteame lingotes Tu piedra Y tu madera Vale Ahora pensar No Es un nuevo día Aquí le podemos Terminar de subir Eh Le subimos a Gabriel Vamos a subirle a Gabriel Vale Ya podré tomarme el té Vale Dadme un segundito Dadme un segundito Y me voy deshaciendo De las pequeñas Bolsitas De té Vale Ahora Que note Que se me pierde Vale Ya tenemos el primer malo Venga A rezarme Como es el dios De la muerte Vale Mientras que esto Pongo así los cascos Y pues pienso Pienso Que os puedo contar Pues eso Que me voy a tomar Unas pequeñas vacaciones Estaré trabajando Lógicamente Pero no estaré grabando Estaré jugando Pero no estaré Eh No estaré Eso No estaré grabando Tenía Tenía el juego As Legacy Tenía el juego As Legacy Pero Estaba dando cuenta Que el ordenador Lo estaba forzando mucho Pero no me No me decía nada No me decía nada Y yo pues Vamos a jugarlo Juego 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 Eso Eso al principio Del otro año Al principio del otro año Juego 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 Y no pasa nada Ya llegué avanzado O sea Ya tenía La sala De los menesteres Bastante avanzada Le metí chetos Y todo Le metí unos cuantos mods Pero no No unos No muchos Metí solo Para la sala De los menesteres Que era el de Poner Poner Varias cosas Varias cosas Y Es que más era De poner varias Por ejemplo Mesas de De pociones Poner A lo mejor Tenía Tres en un lado Tres en otro Y una esquina O sea Tenía Tenía un total De siete Composteras Tenía Tres en un lado Dos en otro Cinco Botas De caldero Tenía Mogollón En la sala De la Cultivar Tenía mogollón ¿Qué pasa? Que se me jodió O sea Se ve que le metieron Un Un este ¿Cómo se llama? Una actualización Y a mi ordenador No podía tirarle O sea Me saltaba el aviso Oye mira Que tu ordenador No está preparado Para esto Me jodió Me jodió en el alma Fuera broma Me hizo mucho daño Eso me hizo mucho daño El no poder jugarlo Porque yo quería Haberlo jugado Para Para mis vacaciones Entre comillas Porque A mi me es interesante Ese juego Me llama mucho Tío Créate ¿Qué haces tú? Que no tienes Te voy a poner esta Chaval Y te vas a puto cagar ¿Has oído? Te vas a puto cagar Vale Espérate un momento He visto algo ahí Heavy Dar seta ¿Por qué? ¿Por de esto? ¿Te atreves a? No No he entendido No he entendido ¿Ves? A esto no 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 Pero vamos a curar El que esté enfermo Juego el TSM Es que claro Después de 34 minutos Oh que bueno Joder Voy a reclinar Esto un poquito Que me gusta jugar Un poquito reclinado Pues está hablando Con Es que Con este compañero Me llevo muy bien Él confía en mí Plenamente Yo nunca le pienso Atraicionar Yo confío en él Pero Es lo que me enseñan A mí de pequeño No enseñes A tu mano derecha Lo que vas a hacer Con la izquierda A este le cuento Cierta información Pero no Cuento todo No le cuento Todo Vale Tenemos que poner Dos de piedra Y dos de madera Vamos a ello Nos vamos a ir Otra vez de De pelea Nos vamos a ir Otra vez de pelea No Tenemos suficiente Tela de araña Vale ¿Veis? No tiene compost Tío No tiene compost Y si no tiene compost Mirad lo que pasa Pues mira Solo me ha dado Una semilla A ver Esta que tampoco Tiene compost ¿Ves? Esta no me ha dado Semilla Vamos a ver Alguna Esta sí que tiene Pinta de que tenga Compost Esta sí tiene pinta Que tenga compost ¿Veis? Me ha dado Cuatro Y una Es la pequeña Diferencia ¿Cuántas flores Tenemos? Porque ahora vendrá Sí, vale Tenemos unas cuantas Ahora vendrá el momento De tener que curarlas Sobremos Todo esta maná Pues como me voy a pillar Estas vacaciones Entre comillas Del canal Pero no voy a dejar De jugar Me he vuelto a descargar El dishonor Voy a jugar Por sexta vez Seguida Pero esta vez lo voy a jugar Con mando En vez de En vez de Oh, qué bonito Joder Bonito Joder Pues esta vez Sin Sin teclado Esta vez Solo con mando Y también te voy a hacer aleatorio No No Ah, mira Me gusta Una jirafa Con la oreja partida Y una cicatriz Me mola Vamos a curaros Bien Vale Vamos a hacer el resto matutino People Tengo que seguir subiéndole De nivel O sea Hay que pensar eso Es que me huelen las manos Y mañana Mañana me va a tocar Otra vez hacerlo Sobre todo porque Estoy encabezonado De dejar las cosas Bien hechas Es que Cuando las cosas salen bien Es que sale de lujo Tío El rasgo Diligente Todos los miembros De la secta Reciben el rasgo Diligente Trabajar Aunque sea más rápido Oye, esa me gusta Desbloquear una tarea Y metido Una ¿Qué? 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 A ver Por un lado El trabajador Trabajará Un 15% más rápido Que ese me mola Pero por aquí Me está diciendo Intimida a un adepto Para que aumente Levemente Su lealtad Y trabaje un 10% Más rápido Durante dos días Sustituye la acción De bendición Es que me compensa Esta, loco Es que esta me compensa Y encima Para los que trabajen De noche Ya apaga Y vámonos Buah Apaga y vámonos Queda nada Y menos Uy, Gabito Dos Vuelve a subir Muchas gracias Tal Puta madre Estoy por esperarme Un poquito Porque Queda nada Para que terminen De salir Del trance De las setas Vale Pero podría Coger Comida Brutal Perfecto A ver si Eso es verdad Que trabajan Más rápido Si O sea Cuando no quiero Hablar con vosotros Os venís Y cuando quiero Olar Os largáis Puta madre Como va eso Loco Uuuu 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 Vale Pues tenemos Que poner Dos Una de piedra Normal Una de piedra Normal Uuuu Bien Y vamos a meterle Dos De estas Y dos de piedra Superior Y quedaría Por ponerle Una más superior El que espera Tiene para subir De nivel Uuuu Bua Lagrimón Chaval Cuantos tendremos Dos Creo que tengo Dos lagrimones El que espera Ven para acá Bien Pues nada Les damos de comer Y nos largamos Uff Que se están quedando Sin calabazas Ellas están enfermos Vamos a ver Cuantos hay Enfermos Dos Tres Hay unos poquitos Yo me esperaba Más Mira 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 Todos los que hay Enfermos Vale No quiero hablar contigo Me ha caído una gota Que no quiero hablar contigo Loco Leslie Leslie Enfermo Si es una deidad Ay Molaría que tuviesen Un gorrito de papel O algo así Que se lo hayan hecho ellos Ahí como Simbolizando Su Su añoranza De De ser dios Otra vez Sería bonito Tío Sería muy bonito Joder Que asco No poder hacerles Eso En plan de Darles un gorrito de papel A los dioses Para que tal Sería muy Muy Un detalle Muy bonito Detalle muy Muy rico Y bonito Vale Yo creo que este Terminamos de subirle De nivel Y podemos Recoger Esas almas Si Me equivoco No No me equivoco Que no Lo sabía Quieras o no Es que Alma Cada alma Hace Una porción De lágrima Guay Tenemos Hueso suficiente Para volver A traer A alguien De la Del inframundo Si Tenemos Huesos Perfecto ¿Quién Entraemos Ahora? ¿Quién? 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 Un anciano Vamos a sacrificarlos Venga Carlos Que me cae Muy bien Carlos Porque me caes Bien Que si no No te Resucito Perfecto Ritual Y sacrificamos A un anciano Creo que tenemos Dos ancianos Kiko Te vas a tomar Por culo Bro Y se va Contento No os podéis Enfadar No me jodáis ¿Veis? Me sube Es bueno Good Joder No pueden Enfadarse O sea Tengo Tengo La Esta De De fallecimiento De mayores A ver Tú ¿Qué rasgos Tienes? Mira todos los rasgos Que hemos podido adquirir Plutal Adepto Trabajar Un quince Más rápido De locos De locos Mira Aprovechamos Que es de noche Y nos vamos De cacería Eli 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 29 corazones Que ya se dicen Pronto Ángel ¿Dónde estás? Aquí estás Venga Para el siguiente Serían catorce Bueno Estaría mal Catorce Hay de poder De flechas Y luego estarían Nuestro queridísimo Gaby Top 2 Aquí estás 20 de explosión Dentro de nada Él solo Se puede cargar El boss Eso es Tú dame eso Que no Te voy a comprar Nada Hemos puesto Los precios Más caros Cabrón Encima Que os quito Los dioses Me ponéis Los próximos caros Vale Tenemos espada Y líneas De fantasmas Perdona Es que Es que estoy Probando El casco Que se me ha bajado Así Porque sí Que no me vuelves A poner Los esqueletos Explotan Odio Eso de Los esqueletos Explotan Lo odio Como detesto Las hachas Esas Te impiden Mogollón La visibilidad Y no puedes Ver bien Vale Teóricamente Solo me quedan Dos maldiciones Por conseguir Y una carta Vale He abusado Un poquito Del Poder He abusado Un poquito Del poder Porque se me ha Agotado enseguida Las leyes De día Ya están Comiendo Perfecto Nos quitamos Ese Vale Y vale Ole Pues lo más probable En cuanto Te cae El nuevo PC Gamer Haga más Directos Haga más Directos Lo resuba Luego hay Una porra Chaval Ese me ha Dado Golpecito Y golpecito Tenemos derecha Ah derecha 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 Que tenemos Que tenemos Cartita Tenemos cartita Vale Le he preguntado Que qué significa H O sea H APS A mi novia Porque se lo he visto En la foto Que me ha mandado En los trabajos Y me pone Habilidades En la autonomía Personal y social Curioso No lo sabía Mira prefiero Prefiero esto Porque es un ataque Adicional Que sí Que puedo tener Un corazón Vale Que sí Que vale Que tal Pero Prefiero Un poquito más De ataque Que sí Que sí Que tiene Un tiempo De rebuff Un tiempo De recarga Pero Guau Que Puñetera Paliza Le acabamos De meter A ese ¿Qué haces tú Lanzándome una bomba? ¿De qué vas? ¿De qué vas? Luego También es verdad Ayer por ejemplo Terminé de jugar Los dos episodios Que hice Y me tumbé Un rato en la cama Cosa que voy a hacer Después de este episodio Perfecto tío Nice Termino este episodio Y Y mañana Mañana por ejemplo Mañana no voy a grabar Mañana para mí es miércoles Bueno Podría Podría jugar Podría jugar un rato Y el jueves Que lo tengo Para pasar con mi repareja Que ya va a estar Tal Pero claro El jueves Ella tiene clase Yo Libro El jueves Por la mañana Puedo dedicarme A editar Y por la tarde Jugar O mañana Editar Y por la tarde Jugar Vale Voy a tirar por aquí Sí Voy a tirar por Quiero ir ahí Sí Quiero 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 jugar Claro que quiero jugar Quiero terminar cuanto antes Este Este gameplay Que necesito terminarlo ya O sea Quiero darle un Un final Quiero darle un final Pero un final Que digas tú Hostia Me he quedado satisfecho O sea Sí Al momento De matar Al No matar Sino De derrotar Al que espera Me Me quedé Guay Vale Pero sabía que no Podía quedarme así Sabiendo que pudo Tenerlos bajo mi dominio Entonces Sí Podía haber terminado La serie Pero no hubiera sido Igual No 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 Ni por asomo Buah Te lo comis Eeeh Ande tuto Ande tuto Bas Cabral Uff Vale Tírale 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 Que no No le den tiempo Que no le den tiempo De reaccionar Ven aquí Me huyas Ah ya lo tenemos Maravilla Dame huesos Dame de huesos Y nada Mi compañero Es la mano derecha De mi jefe Entre comillas Entre comillas Se llevan realmente Muy bien Y Y eso que Mi jefe Mi jefe Tiene que saber Que Es más Mi jefe Lo sabe Se lo comenté A la de recursos humanos Y mi jefe Y mi jefe Me cogió Y me cogió Por un lado Dime tal No sé qué tal Por qué no me dices Por qué no tal Vamos a ver Yo recursos humanos Se lo dije Se lo dije Ya hace un tiempocito A ver Esto que hacía Que lo he cogido rápido Hasta aquí arriba 15% por habilidad De goberse Invencible Durante 10 segundos O de ganar un corazón azul Vale 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 Esa es Esta no Ah no Es esto Le decía yo Le decía vale 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 Guay No 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 En fin Que daño Todos los enemigos En función Del número De la carta Del tarot ¿Cuántas tenemos? Tenemos una Tenemos una puta carta Del tarot No nos va a servir De nada Buah Y un lechazo Loco Que hemos reventado La estatua A ver Vale Se ve que tenía La habilidad cargada Es que Habéis visto No hace nada De daño Si empezáis a darme Cartas del tarot Os lo agradezco Yo Os lo agradezco Que me ha pegado Que me deis cartas Del tarot Joder Si no Como hago daño Lo he visto Ahí de milagro Tú Hay Probabilidad De ataque De Si A ver Tiene ataque Crítico Uh Habilidades Que me da Que me da Que me da No Prefiero esto No sabemos Hacer Con vos Buah Mira 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 Pa 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 Es que Lo bueno Que tiene Las dagas Que son Jodidamente Rápidas Tío Y ya Te las da Araña Por el amor De Dios Que Por qué Disparas A esto Que me da Cuenta Que en todas Las salas Que había Una trampa Las disparas Ese timing Ahí Guapo Ginkabal 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 Mata Faka Ha sido Muy Heavy Loco Esto ha sido Muy Extremadamente Heavy No sé Por qué Se me ha recargado Dos veces Uh Guay Nice Esto me gusta Esto me gusta Bastante Yo me noto Que cuando estoy Trabajando Este verano No Por ejemplo Este verano Si que venía Más animado Al canal Grababa Las series Que Tenía Tenía El Darksiders Y tal O sea Yo venía Bastante animado Pero ahora Como que me noto En invierno Ahora mismo Me noto Como Más apagado Tío No sé Por qué Vale La segunda O sea Esta sería La tercera vez Llevamos 58 minutos No sé Si enfrentarme Ya Al Al Bosazo O Esperarme No No Tío Muy bien Reventales El hocico Es probable Es posible Que No 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 Es posible Que si utilizo Esta carta Me dropee Un corazón Enfermo Es probable ¿Verdad? Yo creo que sí Yo creo que es Obviamente Probable Esto se puede saber Ahora Sí Me la ha dropeado ¿Veis? ¿Veis? Buah Más corazón azul Pues nada Pues a farmear Seguir corazones Ya no nos queda Otra Vamos a tirar por aquí A ver Lo que encontramos Bien 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 Eh, mi corazón O hay que hacer bastante daño No entiendo bien esta carta ¿Por qué? ¿Por qué? Pues evitar que te hagan daño Y usar la carta Puede ser también una opción Sí, prefiero mil veces Prefiero mil veces Porque esta tiene probabilidad de envenenamiento Tío, tío Y es Una jodida pasada Vamos a terminar A intentar No terminar A intentar Recargar esto Queda una sala Queda una sala La de las cartas Y no me he dado cuenta Luego Vale Yo creo que me voy a permitir Gastarme 70 Yo creo ¿Cuántas cartas tendremos? Vale Pues tendríamos un total de 3 cartas No haríamos mucho daño Por ahí hay que ganar corazones enfermos ¿Veis? Probabilidad de ganar corazones enfermos Vale, ya me he tomado todo esto No No, por favor Pues nada Pues a por el boss Yo creo que lo dejaré aquí En el siguiente episodio Reviento Al boss Principal Y yo creo que dos episodios más Y ya estaría Creo que con dos episodios Ya estaría O sea, esta semana Finiquito la serie de Cult of the Lamb Pero Así Ya esta semana Tío Ya Cojo el corazón Me haces daño Te hago daño Me haces daño Te hago daño Ya está O sea Easy peasy Chaval Easy Peasy Regalo 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 para subir a Ellie Perfecto Uh Sí, telas Por favor Esto me viene de maravilla Eso está en el hueso Ah no Mira Quedando Yo pensaba Que ya estaba La segunda hecha Bueno Pero de igual manera El siguiente episodio Me voy a encargar Directamente A ir a por A por bosses Y ya está No me hace gracia Verme la capturadora Tropicones No me hace nada de gracia No me hace nada de gracia Y es porque el ordenador Ya está muy jodido O sea Le he metido un mogollón Detrás del ordenador Me da mucha pena Muchísima Vale Por favor Vete a dormir Reabsorbemos Todo esto Y así volvían A ser monedas ¿Qué quieres? Tío ¿Qué quieres? Como líder Quisiera una floresta Paso No voy a ir a la foresta oscura Tío Paso No, paso Tío A la foresta oscura No ¿Para qué voy a perder Hacer el tiempo En irme allí? ¿Para qué? O para contentar A un súbdito Me la mega Pela el súbdito O sea No tengo yo cosas mejores Que hacer para irme a por esta oscura Va Vale A ver Ángel Tío Vete A puto Dormir ¿Qué cojones Haces aquí Plantando Tío Y lo metemos ahí De bien De mierda Semillacas Más mierda ¿Qué quieres ir a puto dormir? Tío Que luego Os cabreáis Vale Tenemos otro anciano Tenemos otro anciano Lo que podríamos hacer Es sacrificarlo Para que no muera Y se nos joda Vamos a hacerlo en un momento Aquí con todos De clavaza Vamos a meterle vallas Vamos a meterle vallas Un sacrificio Pues un sermón A ver cuánto subimos Pues hasta las nueve No viene mi novia Así que Son las siete Son las ocho menos veinte Voy a tumbar un rato Y voy a descansar Me voy a apagar la luz Voy a estar un ratito Con el móvil De chill Relajado Voy a tener la televisión De fondo Yo lo veo El anterior No me hizo gracia Realiza un ritual En el templo Para terminar Instalaciones Todas las estructuras Actuales En construcción Esa me gusta mucho Me gusta mucho Pero todo porque Podemos esperar A ponerlas todas En un nivel De deterioro Y luego venía aquí Pum Todas de golpe Y así se me mola Conta de fetel Mira ¿Sabéis qué os digo? Antes de irme Vamos a hacer un pequeño Ritual De despedida Para darme suerte Gente Perfecto Y ya estaríamos Y hasta aquí El episodio de hoy Espero os que haya gustado Bueno Antes de irme Antes de irme Antes de irme Que quedan cositas Se quedan cositas Papu Dormí No tío Dormí Eli ¿Cómo está? Eli está bien ¿Ángel? Ángel Ángel Tiene que tener sueño A mí no me jodas ¿Veis? Ahora Ponemos ¿Esta aquí? Bien Esto es un fallo Que yo veo Que tengas que salir Y volver a entrar Para hacer uno Uno nuevo Tío Me echa para atrás De vez en cuando Podríamos mandar A los adeptos A por oro ¿Qué me das? ¿Qué me das? Porque ahora mismo Me la mega pela Vale Una doctrina nueva Como no tenemos Doctrina por hacer Pues otra más Segunda lágrima De tres ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Me la pela Más doctrinas De maravilla Y la tercera opción La tercera lágrima ¿Qué me das? Joder macho Tú y las doctrinas Estás pasando ya Con tanta doctrina ¿Eh? Hostias Ha habido uno Que ha fallecido de mayor Claro El que yo quería El que Claro Hostias Pues este Este hay que 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 reanimarle ¿Eh? Pues era broma Este hay que reanimarle Porque Porque tiene 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 Dime Eli Hola Mira 30 corazones Que tan mal Chaval Se dicen pronto 30 corazones Pues ya está gente Dicho esto Espero que os esté gustando Y si no Mirad Podéis darle un like Un dislike Pero sí que os pido Que os suscribéis Os suscribéis ¿Eh? No os suscribís Os suscribéis Me dejéis un comentario Abajo De lo que os ha gustado Que es lo que os gustaría ver Que series os gustaría ver En el canal A lo mejor Alguna ya está ¿Eh? A lo mejor alguna Ya está ahí Y no lo sabéis Y dependiendo De la que sea Pues puede ser Que venga al canal Darme meses Darme unos cuantos meses Hasta que pueda tener El piso Meses Medio año Hasta que pueda tener el piso Y ya teniendo el piso Ya me pillo El PC Gamer Bueno Los vídeos Se van a ver Vamos Casi a 4K Casi a 4K Casi a 4K Eh Audios Intentaré mejorar Intentaré ponerle Plugins para el audio Plugin para la cámara Tendré luz No una luz así Sino ya una luz más Directa O sea Que no se me vean Tantas sombras Habrá Un mogollón de cambios Poco a poco Pero habrá Un mogollón de cambios Y bueno Gente Besitos Gracias por estar ahí Otro día Os lo agradezco Con todo mi corazón Y nos vemos En el siguiente gameplay El siguiente let's play Será mucho mejor Os lo prometo Hasta luego Chao chao